incendio forestal en zonas de Pastizales. Afortunadamente a esta hora, ve usted, la situación indica a los bomberos que ya está controlada en un 95 por ciento. Están por finalizar ya el trabajo en ese sector, en el volcán de Pacaya, del lado del municipio de Villacanales, departamento de Guatemala. Afortunadamente, les reitero, los bomberos indican que ya la situación está controlada en un 95 por ciento. Recuerde que continuamos en época de incendios forestales y esto puede continuar incluso hasta el mes de abril. En mayo es donde ya se supone va a iniciar entonces el invierno, por lo menos las primeras lluvias y disminuye la cantidad de este tipo de incendios. Pero prácticamente marzo y abril todavía es de esta temporada de incendios, dos meses para seguir hablando del tema. Por favor, siempre con mucha precaución y cuando usted tenga conocimiento de uno de estos incendios, por favor, dele aviso de inmediato a los bomberos. Recuerde, 122 es el número de los bomberos voluntarios con cobertura en todo el país. 123 bomberos municipales con cobertura en la capital, guatemalteca y municipios aledaños. Y el 15 54 es el número de los bomberos municipales departamentales, también con presencia en los 22 departamentos. Momento de la pausa, como siempre, agradeciendo que usted